Hola, en la lección de hoy, la lección número 7, comenzaremos por aprender todo lo que está relacionado con el tiempo. Comencemos. Ayer. Mañana. Hoy. Ayer. Mañana. Hoy. Ahora. Minuto. Minuto. Segundo. Hora. Minuto. Segundo. Día. Semana. Semana. Mes. Año. Por la mañana. Por eso la señal de buenos días. Buenos días. Por la mañana. Por la tarde. Y por la noche. Vamos ahora a los días de la semana. Lunes. Giramos la muñeca. Martes. Miércoles. Miércoles. Jueves. La vez jueves hay varios, solo a veces hacen jueves. Jueves. O en inglés. Thursday. Jueves. Jueves. O. Jueves. Viernes. Viernes. Ponemos la mano en F. Viernes. The Friday. Mano en S para sábado. Sábado. Domingo. O. Algunos se lo hacen. Domingo por el día de adoración. Domingo o domingo. Vamos ahora a los meses del año. Enero. Vamos en E. Enero. Febrero. Marzo. Abril. Hacemos. Abril. Mayo. Como cargando las banderas en las graduaciones. Abril. Mayo. Junio. Julio. Para junio usamos el dedo índice. Junio. Para julio el meñique. Julio. Para agosto. Vamos a poner la mano en R. Agosto. Para septiembre. Octubre. Octubre. Noviembre. Y diciembre. La barba de santa. Esa es parte de las señas de tiempo. Vamos a continuar con otras señas que están relacionadas al tiempo. Algunas veces. Algunas veces. Algunas veces. Amanecer. Atardecer. O. Algunos solos la hacen. Amanecer. Atardecer. Amanecer. Porque el sol está saliendo. Atardecer. Y atardecer. Porque el sol se está ocultando. Atardecer. Antes. 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 Pasar la página. Desde. Desde. Cuando hablamos de tiempo. Desde el 1930. Esto viene del inglés. Since. Desde. Ahora. Cuando yo digo. Desde donde tú vienes. Que es un lugar. Desde. Esto es from. Y del inglés. Since. Desde. Desde. Pero son diferentes. Para el tiempo vamos a aprender esta. Desde. Muy bien. Después. Después. Luego. O. Luego. Algunos solo la hacen con la mano aquí. Otros simplemente la hacen sin la mano. Luego. Muy bien. Continuamos. Durante. Durante. Mientras. Durante. Mientras. Entonces. 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 Hacia. Hasta. Hacia. Hasta. De. Desde. De. Desde. Desde. Para las señas de las estaciones del año. Vamos a aprenderlas ahora. Y hay dos que son iguales a los meses. Por ejemplo. Para el verano usamos la misma seña de junio. Verano. O junio. Para la primavera. Vamos a usar esta seña. Para el invierno usamos la misma seña de frío. Invierno. Frío. Invierno. Y para el otoño usamos la misma seña de septiembre. Que esto es como simulando un árbol. Ponga esta la seña de árbol. Y es simulando un árbol. Y las hojas cayendo. El otoño. Porque en el otoño se caen las hojas. ¿Verdad? Es la misma seña de septiembre también. Otoño. ¿Ok? Esas son las señas de las estaciones del año. Continuamos con mediodía. ¿Verdad? Mediodía. Medianoche. Mediodía. Otra vez. Otra vez. Pasado. Futuro. Futuro. Pasado. Futuro. Pronto. Pronto. Próximo. Próximo. Quizás. Quizás. Maybe. ¿Verdad? Recientemente. Sol. 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 Para sol vamos a hacer el dedo índice y hacemos un círculo. Y luego, como si alumbrara. Sol. Para luna. Vamos a poner la mano. Luna. Tarde. Cuando decimos que él llegó tarde. Hacemos esto. Y temprano. Temprano. ¿Ok? Esas son algunas de las señas que vamos a estar aprendiendo durante esta lección. Los veo en el próximo capítulo. Bye, bye.